hola entusiastas de la geopolítica les voy a traer un nuevo vídeo vamos a dirigirnos a la zona del mediterráneo el sur de europa y el norte de áfrica donde hay algunas bueno algunas aclaraciones que quería hacer con respecto a lo que es la política migratoria de la unión europea de algunos países europeos en realidad sólo de un país europeo hablando de italia tenemos que hace poco llegó al poder georgia meloni que tenía de hecho tiene una posición más dura con respecto a la inmigración y específicamente a la inmigración ilegal en distintas posiciones al respecto hay gente que la acusa de ser demasiado extremista otro no ser lo suficientemente extremista pero si vemos lo que está haciendo en el terreno con las herramientas legales y políticas que tiene hay que reconocer que georgia meloni está haciendo de hecho varias cosas el gobierno de ella está haciendo varias cosas que puede ser que a largo plazo funcione primero que hay que decir que no es fácil detener la inmigración ilegal en europa por múltiples razones italia está vinculada a todo tipo de acuerdos internacionales y humanitarios firmados por gobiernos anteriores que dificultan justamente esta tarea la de detener la inmigración ilegal una medida que está tomando el gobierno actual es dificultar a las organizaciones que se dedican a justamente a rescatar migrantes oa directamente traerlos desde áfrica y a las ong como puede ser médicos y fronteras o sos mediterráneo para que no sea tan fácil justamente este transporte de personas que se hacía de hecho como bueno muy fácil como ferries prácticamente porque había gente que salía desde libia y los barcos los agarraban a un lado del mediterráneo y los lleva directamente al puerto más cercano al cual estaban ellos bueno una de las medidas que está tomando meloni justamente es que los barcos no tengan permisos para ir al puerto más cercano sino que les habilita otros puertos como puede ser en el norte de italia así que no se les hace tan fácil como simplemente recoger a los migrantes lo más cercano posible áfrica y ya llevarlos hacia sicilia que es el lugar más cercano sino que se tienen que ir hasta el norte de italia lo que hace que los costos operativos sean más altos lo que a su vez dificulta justamente la llegada de esta migración ilegal tenemos que en enero de este año el gobierno de melón y muchos funcionarios fueron a distintos países del norte de italia libia a túnez a lo que también lo que sería egipto y firmaron acuerdos sobre migración tenemos que el ministro de asuntos exteriores italiano antonio tajani reforzó las relaciones con libia y se firmó un acuerdo en que tal iba a entregar a los libios barcos financiados por la unión europea para embarcar a los inmigrantes y traerlos de vuelta a libia es decir que no completen el viaje hacia europa entonces vemos que está tomando medidas activas para detener esta migración masiva ilegal no porque son dos temas distinta la migración legal hacia europa no esperemos que pare porque se necesita justamente este capital demográfico frente al envejecimiento de la población que tiene muchos países europeos así que la migración legal va a continuar europa pero esta migración ilegal por distintas rutas por la mediterránea es una de las más importantes parece ser que está afrontando problemas es decir está afrontando políticas cada vez más fuertes en contra y no sólo desde italia sino que también tenemos que la unión europea colectivamente está teniendo una visión un poco más fuerte tenemos que la comisión europea instó a los países de la unión a aumentar la deportación de solicitantes de asilos rechazados además de reconocer mutuamente los acuerdos de retornos de inmigrantes y esto es para mejorar el control de las fronteras de la unión europea en 2022 sólo el 21 por ciento de las personas que no tenían derecho a protección internacional fueron devueltas a su país de origen así que son cifras bastante bajas es decir el 78 79 por ciento de las personas a las cuales se les rechazó lo que sería el asilo igual se quedaron así que la unión europea está buscando mejorar estas cifras y deportar más gente de hecho esa es la política general que está adaptando actualmente la unión europea y lo interesante es ver que esta nueva política anti inmigración y esta nueva política nacionalista no sólo está en el sur de europa específicamente en italia pero también otros países sino que también están retórica repercute en el norte de áfrica tenemos el caso de túnez donde bueno ya dije que hay acuerdos para detener la inmigración ilegal entre túnez e italia tenemos que el presidente de túnez kai sayet dijo en una reunión de funcionarios de seguridad que los inmigrantes son parte de una campaña más amplia para cambiar la composición demográfica del país y convertirlo en puramente africano cito textualmente el objetivo no declarado de las sucesivas olidas de inmigración ilegal es considerar a túnez un país puramente africano que no tiene afiliación con las naciones árabes e islámicas además hace una acusación a gente que no nombra y vuelvo a citar textualmente que hay un arreglo criminal realizado desde principios de este siglo para alterar la estructura demográfica de túnez entonces lo que tenemos es que irónicamente esta nueva visión más identitaria claramente esto es una un discurso identitario que tiene el presidente de túnez hizo que hubo un aumento de la migración hacia italia pero porque porque muchos inmigrantes que eran inmigrantes en túnez es decir inmigrantes de áfrica áfrica negra esa es la verdad fueran se intentaron huir hacia europa entonces hubo un aumento de la migración desde ese lugar hacia italia de hecho lo que va del año van más o menos 20.000 inmigrantes que llegan a las costas italianas que son unas 6.500 personas más de la que llegaron en el mismo periodo el año pasado pero esto tiene que ver con el aumento del discurso identitario es decir el contagio desde italia o contagio no pero hay hay también en razones compartidas entre italia y túnez pues en este caso y que también poco a poco se está haciendo más popular en otros países mediterráneos no sólo europeos sino también del norte de áfrica entonces vamos viendo cómo por un lado esta política de recibir a los inmigrantes ilegales no es tal desde el parte de la parte de la unión europea se busca frenar esto con el apoyo de la unión europea además de que se busque también aumentar las deportaciones de inmigrantes ilegales que no cumplan con bueno cuál será la única razón por la cual estaría justificada la inmigración ilegal que tiene que ver con buscar asilo bueno se está buscando que la gente que busca asilo y es rechazada se deporte así que tenemos que esta supuesta política pro inmigración ilegal de la unión europea que alguna gente dice que existe bueno de hecho no existe eso no es verdad es pura propaganda política la unión europea está buscando hacerlo de la manera más humanitaria posible me parece lo hable no me parece algo malo no me parece que la solución sea ir y hundir los barcos así matar un montón de gente me parece que no es la solución y creo que lo que está haciendo la unión europea es una solución entendible y acotada a la realidad y a principios morales no como pueden ser los derechos humanos y otras cosas además de esto también tenemos que en túnez y en el norte de áfrica también hay una política y un sentimiento identitario basado bueno en esta migración constante de lo que sería el áfrica más profunda el áfrica negra de áfrica negra ese también parece el problema entonces tenemos la migración que va del áfrica negra al norte de áfrica ahí tenemos que el gobierno de esos países fomenta la emigración de estas personas negras hacia europa justamente porque ellos mismos son racistas e identitarios muchas veces pero ahora parece ser que hay un acuerdo cada vez mayor y que la frontera no va a ser el mediterráneo se está buscando que la frontera sea el sahara ahí que la frontera pase por ahí y ya no llegue ni siquiera a los países del norte de áfrica la gente negra que se quede en áfrica en áfrica negra tenemos toda una política identitaria que va aumentando en distintos lugares del mundo no sólo en europa también los países árabes países islámicos distintos países del mundo entonces vemos que el panorama es muy complejo no es sencillo hay distintos intereses distintas ideologías en conflicto la política interna se cola en esta situación y poder para un lado para el otro pero quería nombrarlo quería hablar un poco de esto para complejizarlo y no tener esa visión tan sencilla decir bueno la unión europea totalmente pero inmigrante o la unión europea totalmente anti inmigrante se está buscando un equilibrio para por un lado obtener la cantidad de gente que necesita europa por otro lado no exagerar y traer demasiada gente se está buscando regular creo se está haciendo más o menos exitosamente y lo que no se está haciendo exitosamente se va a buscar por no por bueno por mí estas nuevas políticas que se están adoptando así como vamos a ver si funciona o no vamos a ver quién se beneficia también espero que se haya parecido interesante el vídeo pongan gustas el gusto y comparte si creen que vale la pena compartir le dejo la pregunta creen que se podrá detener o disminuir mucho la inmigración desde el áfrica negra hacia europa y el norte de áfrica lo en los comentarios gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en pedir que no pueden acceder al contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de este canal mis otros canales ultra argentina y perdón pronto saludos